Bienvenidos a la parte 2 de este CES 2020. Estamos listos. ¿El predio? Exactamente. ¿Qué tenemos? El postre. ¿Qué quieres de postre? ¿Estas son las sobrinas? Estas son tus sobrinas, ¿sí? Salado y dulce. Muy bien. Esta es como una fraqueta. ¿La mojamos? Sí. ¿Es de queso? Está bueno, ¿no? No, vamos con esto, mira. Sí, a ver, vamos a verlo con esto. Voy a enseñar una cosa más bonita que esto. Sí. Jime, ¿conoces a alguien disléxico? No. ¿Tú conoces a alguien disléxico? Sí. ¿Algún familiar es disléxico? Y eso es complicado, es complicado. Es complicado porque sí confunden las letras, la B con la D y así. Sí, porque hacen una especie de efecto espejo, nos estaban explicando que es porque tienen dos ojos dominantes y entonces de alguna forma como se refleja la letra, entonces la B y la D las ven como combinadas. Exacto, porque el cerebro no sabe a qué ojo hacerle caso. Exactamente. Los dos son igual de fuertes. Los dos son igual de fuertes. Entonces hay una empresa que se llama Lexi Life que creó una lámpara con la que la gente que tiene dislexia puede leer con mucha mayor facilidad. ¿Y qué hace esta lámpara, Jime? Esta lámpara tiene pequeñas pulsaciones de luz que a lo mejor si tú no tienes, wow. Ahí está. Bueno, se ven mucho más en la cámara, vamos a decir. Pero digamos que si tú no tienes dislexia, pues no va a hacerte ningún cambio significativo, pero la gente con dislexia de alguna forma hace como un truco para el cerebro para que tenga mayor facilidad para leer. Exacto. Y algo importante es que en la parte de atrás de la lámpara hay como una perilla y ahí la gente puede ir modulando el nivel y la intensidad del parpadeo de la luz. Exactamente, es correcto. Y entonces eso ha ayudado a muchas personas, ¿no? Nos decían que lo han probado en 300 personas hasta el momento y que de esas el 90% sí ha tenido mejoras significativas. Que hay un 10% que todavía no saben muy bien como por dónde va, pero el 90% que sí es un avance importante. ¿Y en cuánto me lo dejas? Pues más o menos quiero un poco más de 400 euros, ¿no? Un poco más de 400. 550. 550 euros. Precios es, precios es. Pero bueno, pues para la gente dislexica, pues la verdad es que ayuda mucho porque este tipo de fliquereo o... Exactamente, como esas pulsaciones de luz les ayudan mucho. Es un producto que va a salir a la venta en enero, ¿sale? En este mes, pero no en Estados Unidos. Pero no en Estados Unidos, pero en el resto del mundo sí. En México ya fregamos. Oye, ¿por eso no? No, pues con razón se quedó. Pues tíralo. Échalo por ahí. ¿En el piso? Voy a poner aquí. Aplástalo. Dime, ¿me lo guardas? Bueno, lo que llega un montón de sus quehaceres de housekeeping o de... Ya. Vale, vale. ¿Tú andas en bicicleta? ¿Te gusta andar en bicicleta? Sí, claro. ¿Has probado las bicicletas eléctricas? Sí. Tienes que ver esto. A ver. Justamente el año pasado, aquí, estábamos probando una patineta eléctrica. Bueno, pues aquí ahora se encuentra una bicicleta eléctrica con un diseño muy françois. Muy... ¡Ulalá! Sacré bleu. Saludables los franceses. Exactamente. Es francesa. Esta bicicleta se llama Collin. Tiene una velocidad máxima de 45 km por hora. O sea, bastante rápido. Con solo el motor eléctrico. Y tiene... Aquí está toda la batería y el mecanismo. La cadena es... Es una banda, no es una cadena como tal, no es de metal. Ok. Es una banda. Y... Tiene también GPS. Ok. Se conecta a la red celular con un chip, un SIM card. Ajá. Te pones en un SIM card. Te va diciendo datos, por supuesto. La pantalla es... Es una pantalla que tienes aquí en el centro. Ok. En donde te está midiendo también la distancia, la velocidad, este... La batería, etc. Oye, y hablando de velocidad, ¿qué tan rápido va? Va a 45 km por hora. Ok. O sea, bastante rápido. Y también tiene una autonomía hasta de 80 km por carga. Entonces, está bastante buena. Y pues está padre. La verdad es que me gustó. Tiene frenos de disco. Se prende. Mira la luz. Mira qué bonita se ve. ¡Qué bonita! Se ve muy linda. Aquí está la pantalla. Mira, la pueden ver. La voy a mover tantito para que... Mira, ahí está. Voy a un kilómetro por hora. ¿No? Está buenísima. Aguas de aguas, porque aquí este es muy rápido. Sí. Entonces aquí, mira, aquí en modo Sport. Tiene una aceleración muy rápida. Es decir, digamos que... Entre comillas, el torque que tiene es... A la hora que tú aceleras... Ajá. Vámonos. Rapidín. ¡Pum! Mira, aquí justo podemos modificar los modos de manejo. Ajá. O cambiarlos. Ahí está distancia. Y aquí te dice 70 km de autonomía, 85% de batería. Ajá. Aquí le muevo hacia arriba y voy moviendo los modos de manejo. Y aquí me va diciendo, obviamente, entre más arriba, pues más energía tiene de la batería. Claro. Entonces le subo uno más. Sport. En modo Sport tiene menos autonomía, pero pues jala más duro. Sí, pero para que vayas rápido. ¡Súbete, Pontón! ¡Súbete! Ahí se va a dar cuenta. Esta cosa sí tiene cola que le pisen y es una reverenta... Cosa que no entiendo. ¡No la entiendo! Mira. Lo que quiso decir es que es una mamatucada. Veanlo mejor. No, 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 no. Este es un... Pues es un... Es un... Es un aparato de compañía. Es un peluche, ¿no? No parece porque no tiene ojos ni nada, pero es un peluche que mueve la cola, ¿sí? Y el chiste es que reacciona de acuerdo a como tú le muevas por acá. Si le mueves mucho, mueve mucho la... Espérate, ahí va, ahí va. ¿Ves cómo mueve la cola? Está muy contento. Lo que pasa es que es un animal sin nombre porque no tiene nada. Y si le haces así leve, pues en la cola la tiene más tranquila, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, es un cola peluche. En teoría es para la gente, pues yo no sé, que no tiene una mascota real de carne y huesos. Que están muy solos. Porque para que estés tú con un aparato en tu casa así, haciéndolo así, y luego te emociones y le hagas así y mueve mucho la cola. Pues sí, no sé, no sé. ¡No te rías! No estoy riendo. O sea, es la verdad, es un cola peluche. Que yo creo que tiene de... ¿Pues quién comprará esto? Debe tener ese mercado. Pues no sé. Yukai Engineering es como de... Sí, como de China. Este... Ya me cansé, ¿ahora qué le hago? ¿Se apaga? No sé. Pero bueno, vamos a hacer así. Pues se emociona y se mueve más, supuestamente. Ahí está. ¿Sabes cocinar? No. ¿No? Ni así, el dulce árabe. El arroz con pollo. La gallina rellena. Lo que se mete en el microondas hace un minuto sí puedo. Bueno, pues tienes que ver esto porque te va así. ¿En serio? Ampliar tu mente gastronómica. A ver. Y tu panza también. Eso ya no. Sí. Jimena, esto para los Reyes Magos hubiera estado ideal. Está sensacional. Sí, hubiera estado ideal. Eso sería como la solución perfecta cuando en mi casa se burlan de que no sé cocinar nada. O cuando eres soltero. O soltera. Exactamente. Sí, sí, sí. Es una máquina que básicamente cocina por ti. Exactamente. O sea, tú con la tablet, que ahí tienen, ahí pones arroz, verduras al vapor. Ajá, quiero hacer un curry con arroz. Exacto. Y entonces la máquina tiene una báscula. Entonces primero metes los ingredientes y mide exactamente qué es lo que necesitas. Ajá. Y luego tiene ya todo como preestablecido. Entonces básicamente solo pones estar porque ya sabes cuánto tiempo, a qué temperatura, qué se tiene que hervir, qué se tiene que freír. No hombre, está... Otro premio de la innovación. Bueno, pues es que eso sí está brutal. Es Cooking Pal, tu amigo de la cocina. Sí, está. Es un amigo, es un amigo que cuesta, va a costar 800 dólares. Sí, correcto. Pero lo vale, creo que lo vale. Pero creo que está bueno, sí. Porque además viene con la... Pues este es, digamos, la olla báscula, ¿no? Que hace papas fritas. Aquí tu vaporera y la tablet. Y luego va a haber más aditamentos. Exacto. Y más recetas. Ajá. Hay muchas recetas preestablecidas. Justo nos estaban diciendo que ahorita hay algunas recetas preestablecidas, pero que están trabajando en una especie como de plataforma de crowdsourcing. Para que tú también puedas añadir y la comunidad de Cooking Pal pueda añadir nuevas recetas. O lo puede hacer manual. Entonces si quieres hacer mole, pues adelante. Claro, qué buena idea. No es tamal. No es tamal. No es tamal. No es tamal. Hay alrededor de 30 litros de agua saborizada. Ok. Un millón de botellas de agua que pueden ahorrar en un año. Y aparte no desperdician plástico. Exactamente. Acá puede ver cuántas botellas has ahorrado de usar ese, ¿no? Sí. Oye, ¿y podemos probarla? Sí. A ver, vamos a ver. Mira, ese es con yuzu y grapefruit. Sí. Muy poco. Ok. Voy a probarla, a ver cómo está. Es cero calorías, cero azúcar, cero preservativas. ¿Está bien? Está muy buena. Es como de uva y es transparente, siempre transparente. ¿Y tú puedes medir la cantidad de burbujas que pones? Sí, también puedes poner más. ¿Mucho o poco? Mucho o poco o medio. Tiene tres, ¿verdad? Sí. Oye, también se puede poner un poco de tequila ahí adentro si uno quiere. No, eso es todo. Oye, no está probido. Ok. Una pregunta en cuanto a la filtración, porque es un tema. ¿Cómo funcionan los filtros? Ese tiene un filtro grande que dura alrededor de un año. Es una máquina inteligente, está conectada a la red. Ok. Sabe cuándo el filtro tiene que cambiarse. Sabes cuando está bajo de sabores. Y los sabores cambian como quieras, ¿no? Directamente. Y por último, ¿cómo le meten las burbujas? ¿Con un tanque? Con un tanque, sí. Ok. ¿Y ese tanque lo compras también? Lo compras. La idea es tener como una subfisión que cada mes te viene uno de esos. Claro. Y después pones lo que ya tenías, ya usado, lo pones en la misma caja y lo mandas de vuelta. Haces videoconferencias, ¿no? Para las preguntas y eso. Sí. Hay una cosa que se llama Owl. ¿Owl? Así como de búho. Ajá. Con una cámara de arriba. Sí. Que está buenísima. Sí, sí sirve. Funciona. Está padre, está carísima, pero está buenísima. Vamos a verla. Tienes una solución modín buenaza porque ya habíamos visto algo así, pero son softwares súper elaborados y es un tema mucho más empresarial y eso en realidad es como un hardware muy lindo que además corre completamente en la nube. Exacto. Y es compatible con Zoom, con Hangouts, con BlueJeans, con Skype, con Webex, con Slack, con todo. Con todo. Y además ganó, ahí está muy escondido, ¿verdad? Pero ganó el mejor, uno de los mejores gadgets de innovación. Es correcto. Y además tiene, es honorary, es honorable. Este gadget es honorable. Y son modestos porque esconden sus premios. O sea, están allá abajo en el mes. Exacto, son humildes. Pero me les cuento que es rapidísimo. Sí. Porque ya le hicimos mucha fiesta. Es una cámara 360, se llama Olips, tiene diseño de búho, así que es muy ad hoc. Y lo que hace es que detecta quién está hablando dentro de una conferencia en video. Exacto. Y justamente enfoca a la persona que está hablando, pero además, ahorita vamos a ver en el demo, en la parte de arriba muestra siempre a todas las personas que están dentro de la sala de juntas. Entonces, está súper bueno porque ya no te puedes hacer pato. Tú, Pontón, que siempre estás aquí en WhatsApp, estudiando TikTok. Pues, Pontón no pone atención. Entonces, si yo tengo una conferencia lejana... Mira, sí, justo. Mira, este de aquí sería Pontón, así distraído. Ahí lo podríamos ver. Y entonces la que está hablando, y entonces te puede dividir hasta tres cuadros, ¿no? Hasta tres cuadros. Y el de arriba siempre te lo pone, ¿no? Es el 360 completamente. Está bueno, está padre, ¿eh? Está padre. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 300. 999 dólares. Púmale, mil dólares. Mil dólares, pero con, o sea, toma en cuenta que muchas soluciones a empresariales robustas, sí, eso no es realmente importante. Porque no es para usuario final como tú. Exactamente. O sea, aquí ya si tú tienes una startup o algo, pues a lo mejor te conviene. Y además te actualizas solo porque será 9. Exacto. Oulabs. Se acabó esta segunda parte. Segunda parte, pero vamos por la tercera. ¡Uy! ¡Aún hay más, amigos!